Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas un rumbo de la guapana Te dieron cuando paseabas por San Morey, Nueva Italia, Dandino y Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde esta, porque me la esta negando Díganle que ando en la bolsa y voy Para el caminano Vengase a bailar Y saludita, saludita de la bolsa Yo te seguiré buscando por estas tierras tambien Apriétala porque se va Algo Tresita, cuaro, agueta Ya pa' cingana, Morelia Y a ese en el cristiano, esa Carita morena Auroapan, guinea Ásale cabrón Camparro y penernales Aprieta la toña Pascua, Arribía, Escalante También ario de Rosales A ver si logra encontrarte Para Remeriar mis padres Caminos de Michoacán Y pueblos que hoy pasan Si saben que en donde está Porque me la está negando Díganle que ando en la bolsa Y voy A Ciudad Hidalgo Continuamos avanzando en el canal de la música y el ambiente por supuesto Espero que se les haya pasado bien contentos A gusto